qué pasa nenes bueno día de lluvia me ha avisado la lecha le he dicho alexa hoy lloverá hoy lloverá a las 9 por ahí y dice sí bueno si dice hay un no me acuerdo qué posibilidad dice probable que llego a las 10 y cuarto y ahora son más o menos las 10 y cuarto lo he pasado si lo he parado si las 10 y 24 que son vale de la noche y no sé si lo veis yo creo que sí que ahora se verá ahí como la sombra que está viviendo ha empezado a llover y salió a la 10 menos 5 o algo así y ya estaba chispeando y ahora está viviendo muy flojo de lo perfecto está lloviendo de lo guay que me he quitado la camiseta y todo para disfrutar de la lluvia es así no vas a llover y encima no te vas a mojar un hambre no está no en verano me refiero en verano en el pie no vale pero en verano y luego teníamos jabalís aquí en lo alto de esto aquí estaban los jabalís había creo que una mamá y chiquitines pero se han ido enseguida yo no los he asustado ni nada porque tampoco iba ni haciendo ruido pero bueno me han visto y han dicho que es para qué te quiero y hasta estarán por ahí arriba es posible que luego crucen que cruzan en esa zona pero bueno no sé si cruzarán no cruzarán voy a ir andando despacio hasta aquí grabó un poco el vídeo y luego ya continuó con la grabación del tracking está que además se tiene un problema no sé qué ha hecho esto que se me ha dado un error me he parado a hablar con unos chavales que iban aquí para para la feria de isaac que es estos días la feria de isaac y da mucha gente joven no me han preguntado por dónde se iba y he parado para decirle por aquí y tal de de hecho tenían que ir por este camino y lo han visto de cartán solitario que habrán dicho por ahí no vamos no vamos por la cartera ya le dicho hombre mejor este camino que la carretera porque está solitario no tiene los coches tienes tu cera que esto acera buena y en cambio en la carretera tienes que irte por el andén que es más peligroso vale pero bueno llevan cuatro o cinco y ya está ahí está súper chulo ahora se han ido se han escondido no se habrán ido ahí o habrán cruzada ya no se les ve en lo alto de la lomita esta no se les ve vale y ya está me iba a traer la cámara pero digo va estorbos y historia voy en plan un poco ligerito pantaloncillo braguilla pantalón braguilla que me gusta que además es verde se ve bastante por la noche creo que llevo la luz de atrás encendida creo que sí le he dado para que se entienda la luz de aviso y ya está ahí disfrutando de la noche estoy disfrutando la noche básicamente disfrutando como un como un enano y ahí que hay humo se ve humo que es de la feria madre mía creo que se veía un humo bueno da igual ahí tampoco cobarde igual está lloviendo a ver si alguien ha hecho como una fogata o algo que no será como un humo pero debe ser luces de la feria de más para adelante y ya está que iba a comentar digo va aprovecho para grabar un poco bueno he grabado un vídeo de hoy que me he pesado vale después de siete kilómetros muy poquito que ya había desayunado fuerte y todo es decir que realmente era un peso bastante en realidad por la mañana estaría un pelín más bajo un pelín más bajo vale y 61,8 vale muy bastante bien y eso estoy un poco mirando si noto lo que es si tengo problemas de energía porque es muy lógico que cuando bajas bastante que llevo tiempo bajando es decir no lo baja de golpe estaré bajando 300 o 400 gramos a la semana realmente no estoy bajando de golpe pero bueno entonces el cuerpo le tiene que dar tiempo de hacer barriga o sea la barriguita está le tiene que dar tiempo a hacer barriga porque si tú bajas muy rápido qué pasa quitas barriga si tú bajas muy rápido de peso quitas mucha grasa vale rápido qué pasa que el cuerpo luego no tiene reservas cuando tiene que correr tiene que entrar no tiene reservas y entonces es como si tú te encontrase el muro en los maratones es un poco esa idea esa idea a grandes rasgos sería un poco que te encuentras que no tiene suficiente grasa vale porque has bajado muy de golpe y digamos tu cuerpo ha quitado grasa pero ha quitado demasiada digamos no ha dado tiempo a quitar músculo también y entonces qué pasa que ha metido bastante quitada de grasa y tu cuerpo no está acostumbrado a lo mejor a ir a un 5 un 6 por ciento de grasa a un 7 no está acostumbrado a ir con ese porcentaje de grasa entrenando a lo mejor está acostumbrado a un 9 un 10 vale entonces cuando tú le bajas esa proporción y tú quieres hacer un recorrido corriendo y quiere ello se mete 20 25 kilómetros por ahí para arriba puedes tener problemas problemas porque tu cuerpo tiene poca grasa no tiene digamos se le acaba la energía y no tiene grasa tampoco no tiene mucha grasa para quitar porque si están muy bajo de grasa el cuerpo ya es como diciendo vale vale yo voy a bajar el rendimiento no voy a estar aquí quitándome grasa tal 3% de grasa no se me entendéis vale el cuerpo no es tonto vale si yo te bajo el rendimiento lo que haga falta tengo como una pájara aquí pero yo no me voy a quitar más grasa tengo que vigilar mi seguridad el cuerpo y bueno eso entonces es importante ir bajando poco a poco para que dé tiempo a bajar también de músculo bajando la grasa y tal y que el cuerpo existe digamos se acostumbre a tener poca grasa y a seguir entrenando y en fin hacer todas las cosas como las tiene que hacer en condiciones y bueno eso entonces yo lo que estoy observando un poco ahora es eso si realmente me penaliza he notado hoy un poco como diciendo hostia en la subida de las cuestas que está un poco cuestas poca cosa no me da tiempo mucho que tengo el pajarillo que darle de comer cada dos por tres y todavía todavía come digamos a mano está empezando ya a comer un poco por sí solo pero básicamente come a mano y qué pasa que bueno eso que no tengo tiempo para entrenar porque tengo que volver enseguida para darle de comer otra vez entonces vuela ya es un maestro volando es un maestro volando pero me falta eso y bueno eso que iba a decir pues eso como he hecho un entreno pequeñito vale pero en alguna subida he notado un poco digo hostia digo a ver si se nota que la bajada de peso hombre ya en el 61 macho yo siempre estaba en 66 5 67 cuando estaba más gordo 67 o estaba normal 65 más o menos 65 y medio por ahí era mi peso digamos razonable normal mi peso para competir 64 por ahí esos 63 mil 64 64 y algo vale sería un poco así que estoy grabando cubierto cubierto sí 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 sé lo que dices sí como si aquí en este parque hubiera un sitio ya ya es lo que dices no he salido precisamente porque había un poco de lluvia y digo ah pues voy a aprovechar y salgo bien hecho por eso voy sin cabecita y todo para disfrutarla bueno pues no para sacar mesa y todo claro teníamos como la cena preparada y tal teníamos ya algo pero pensamos que iba a llover claro claro de todas maneras en teoría parará pronto si la leche decía que paraba pronto por aquí ya te digo tranquilo tranquilo es que ahora mismo ya digo es que zonas tipo merenderos cosas preparadas así un poco que te metas y no hay por aquí no me suena como ya digo como no cojas y aquí el parque busques debajo de algún pino o algo te digo que es lo más razonable tal digamos ahora mismo estamos pensando no no va a haber tormenta ahora no creo nada si estuvieras que tuvieras tormenta que está todo el rato diría hombre pues no pero no por eso no te preocupes ahora mismo bueno bueno sigo en gastar algo bueno pues ya está no quería alargar el vídeo no se va a alargar qué más iba diciendo bueno pues eso no ya se nos ha alargado la cosa un poco básicamente eso a ver si tenía un poco de pérdida de energía y tal y sí que notaba ligeramente algo en alguna subida digo hostia ya me está digamos fastidiando un poco el ir ligero de peso no el ir ligero de el ir bajando de peso pero pero bueno ha sido muy poco de hecho luego lo que he hecho digo voy a hacer un poco de test y dentro no era flojo digo voy a hacer un poco de test y en la parte ya volviendo para casa un poco de subida digo voy a subir más 90% más o menos cardíaco no se ve ya lo sé que no se ve nada siento no se ve nada sé muy poco vale y y que no te habrá dicho este hombre es tonto pero he dicho no no además de una camiseta para disfrutar la lluvia claro es que con camiseta no la disfrutas bueno pues eso he probado a subir al 90 y sí sí hostia no no porque sea el 90 pero el 90 en realidad yo estoy entrenando últimamente muy flojo entrando muy poquito por el pajarillo por el tiempo que no tengo y realmente no es nada el 90% pero quiero decir que digo voy a probar a ver si está subiendo 55 y algo más o menos con la pendiente que había 90 por ciento cardíaco y si digo hostia pues no no ahí he visto un poco a ver digo saber si me pasa factura el estar más delgado y no no ha tirado todavía el cuerpo tira con este peso 62 vamos a poner todavía el cuerpo no tiene problemas no tiene problemas tira más digamos que ganamos más bajando que lo que teníamos de antes vale es decir no tenemos inconvenientes de aumento el cuerpo tira bien sube mejor ya digo en algún momento tuve algún como digo hostia quizá la energía no va igual pero cuando le apretas un poco subiendo notas que tiras de menos kilos y el pulso va digamos con poco de no tan ligero subiendo porque pesas 5 kilos menos que antes pero bueno al final tú te tiras años con un peso aquí buena luz aquí te debería grabar luego no en el otro lado no hay y te tiras años con un peso y tú intentas mejorar entrenando tú intenta venga tengo que mejorar entrenando y luego no mejoras no mejoras porque tu limitación es el peso tengo tanto peso tengo tanto cardio tengo tantas pulsaciones que puedo meterle al corazón y no hay más no hay más no puedes solucionar eso y la única manera de decir bueno vale cómo lo puedo mejorar no arreglar un poco pues mira bajas de peso y de alguna manera compensa compensa ser el que ya no tienes pulsaciones si no tienes pulsaciones porque cada año que pasa más peor porque eres más viejo la única que puedes hacer entrenar más entrar más si ya llevas años entrenando y has probado digamos todos los tipos de entreno y ya ves que el tiempo que tienes para entrenar el volumen que puedes hacer el tipo de entreno que puedes hacer ya has hecho un poco lo que tú crees que mejor podías que era la mejor opción lo único que ya puedes hacer es es decir bueno vamos a bajar de peso y eso es una baza muy buena es decir yo siempre lo decía los directos o sea bájate 45 kilos y vas a mejorar como dos años entrenando o sea tú te bajas cinco kilos de peso corporal y veo aquí que un poco más de luz a este lado poquito más no mucho más vale tú te bajas cinco kilos de peso corporal y es cómodo años entrenando es como mejor hace dos años sean jores dos años hombre cuando empiezas al mejor en dos años mejorado más que cinco kilos que lo que puedes mejorar digamos aligerar por y con cinco kilos menos de peso pero una vez que tú ya estás digamos lanzado que lleva varios años entrenando con gente que lleva dos o tres años entrenando dice bueno mientras dos años más entrenando intentando hacerlo todo bien ojo es que seguramente baja cinco kilos y aire más rápido que con el mismo peso anterior sin bajar los cinco kilos y dos años de entrenamiento y continuo y machacando seguro 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 bueno bueno lo dejamos que no estoy entrenando ahora estoy andando aquí de paseo y hay que ya moverse un poco está bien está disfrutándose la lluvia guay guay está lloviendo poco está lloviendo poco pero bueno ahora cuando corra me notaré algo más el agua que al llover al correr algo la nota más y bueno vas un poco más fresco venga un saludo un abrazo disfrutar la noche hoy es sábado sábado venga hasta luego